No, yo sin ti No podría caminar No podría yo seguir No Sin ti Yo no puedo no vivir Sin ti ¿De qué sirve vivir? Sin ti La vida se me va ¿Por qué? ¿Por qué? No llegarás también Aquí no hay nada que buscar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres mí Tú eres mí Jesucristo Te amo tanto No hay nada y no hay Sin ti Yo no puedo vivir Déjame a seguir Yo quiero Un día estar allá Sería muy triste para mí Aquí no hay nada que buscar Porque todo Todo, todo es vanidad Sin ti La vida se me va No hay nada que buscar Por qué Tú eres mí Te amo No hay nada que buscar 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 No hay nada que buscar